Hola amigos, bueno, he reaparecido después de mucho tiempo que no subía video porque me he mudado bastante, he viajado bastante por todos lados bueno, ahora creo que me voy a quedar quieto porque tengo que subir video y me piden mucho y ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores y la verdad muy agradecido me llaman mucho y bueno, también visto los videos hay que escribir, preparar los materiales, todo lleva su tiempo así que ahora voy a seguir subiendo videos y también quiero hablarles que va a haber otro tipo de video también que yo después lo voy a ir aclarando porque no es solo desde construcción en realidad yo lo que es la albañil, la construcción diríamos, la electricidad, la plomería la circunstancia de la vida me ha llegado a trabajar en eso porque en realidad creo que mi vida ha abocado a otras cosas, que bueno, usted no lo sabe, pero yo lo quiero hablar, lo voy a hablar, así que lo voy a decir todas las otras cosas que sé, así que me gustaría, hay cosas que me preocupan también pero hoy en día vamos al video que le presento hoy, hoy vamos a hablar de la parte sanitaria la colocación del caño para poner el inodoro, el codo diríamos que se ponen variedades de medida, antes había una sola medida porque era un inodoro estándar se ponía a 23 centímetros de la pared al centro del caño o 20 centímetros de la orilla, esa era la medida porque tenía mochila y bueno, quedaba bien pero hoy en día hay una variedad de inodoro, hay inodoro con mochila incorporado también se coloca la mochila a la pared y después hay otros inodoros que parece una nave espacial pero bueno, me ha tocado colocar esa nave espacial la verdad que yo sé que medida va también pero hoy le voy a presentar lo más común que son los tres inodoros y con la sumerida, así que acá les dejo, lo voy a mostrar gráficamente por ejemplo, acá lo vemos que está la pared de esto, le dibujé el gráfico y está 20 centímetros del caño, la boca, el inodoro y la pared 20 centímetros, este es con depósito a la pared, ¿no? y después tenemos acá con mochila que viene con mochila incorporada 30 centímetros para que no le quede un espacio entre la pared y el mochila con 30 centímetros, exacto, le queda ahí el inodoro con la mochila, ¿no? y después tenemos como mochila la pared que tiene que quedar un espacio para que la tapa del inodoro le cueste por la mochila entonces, esto es la medida exacta que es lo que más común se usa, ¿no? entonces, para colocar el codo primeramente debemos saber qué inodoro vamos a colocar ¿no? y ahí sí, poner bien aunque hoy en día hay desplazadores de inodoro, ¿no? que se puede correr pero ya, ¿viste? sale de la... y especialmente para un primer piso ya es medio complicado eso hay que hacerlo muy bien, ¿viste? abajo, planta abajo no pasa nada, ¿viste? pero ya en un primer piso posibles pérdidas, ¿no? así que eso es lo que les quiero presentar hoy es el vídeo y bueno, amigos en el próximo vídeo vamos a subir voy a subir sobre la instalación sanitaria en el primer piso en arriba que yo estoy totalmente desacuerdo con los matriculados como lo hacen pero porque yo he reparado mucho y bueno en realidad hay que ir inventando las cosas, ¿no? porque a veces le encontré la vuelta ¡qué bueno! bueno, así que yo les voy a dar el próximo vídeo vamos a hablar de eso muchas gracias ¡Gracias!